John Nolan sabe muy bien que el valor va más allá de no tener miedo. ¡Policía, estamos entrando! Se trata de enfrentarlo y arriesgarlo todo. ¡Que venga la de policía! No te pierdas el increíble regreso de The Rookie. Felicidades, oficial Nolan. Gracias, señor. Y vive en Universal del poder de la emoción. The Rookie, nueva temporada. Estreno jueves 13 de julio. Solo por Universal. ¡Gracias!